Y, por favor, si puede definir, ¿qué considera usted es represión? Yo considero represión lo que ha hecho la policía de Azuátegui en manifestaciones pacíficas. Por ejemplo, el miércoles 5 de marzo, están los videos, repito, habían manifestantes en los alrededores del distribuidor Fabricio Oveda, rezando un rosario, no estaba la avenida intercomunal trancada, que por cierto no es mi competencia desde el punto de vista legal, si quieren ir hacia allá, y llegó la policía sin mediar palabras, violando lo que está a veces acá, yo lo acabo de leer. En las atribuciones comunes de todas las policías, artículo 34, ordena el nuevo, dice que siempre tenemos que propender a la solución de conflictos a través de la mediación, conciliación y demás mecanismos alternativos a fin de garantizar la paz social. Si la policía llega sin mediar palabras, apunte perdigón, eso es represión. ¿Qué es represión, diputado? Lo que sucedió en la Universidad de Santa María. Que ustedes seguramente dirán que los fascistas, guarimberos, etcétera, estudiantes que estaban ejerciendo, como lo ejercían muchos de ustedes cuando eran estudiantes, una protesta en el marco de lo que establece la Constitución, llegó la policía, acompañado de unos grupos irregulares, se metieron dentro del campo universitario, y viendo a un profesor que, por cierto, no estaba en la protesta, así sería represiva la actitud, que vinieron en la barriga un señor que lo que estaba ahí en la universidad dando clases, eso es represión. Represión es que la policía del Estado incursione en un conjunto residencial privado, un conjunto residencial privado, y dentro del conjunto residencial hayan cinco heridos de perdigón. Algunos de las personas no estaban en la protesta. Represión es que la policía del Estado, Suátegui, entre al centro comercial Plaza Mayor, y era de perdigón a un vigilante que lo que estaba haciendo era trabajar en el centro comercial Plaza Mayor. Eso es represión. Y eso es lo que ustedes, si de verdad están dirigiendo una investigación objetiva, deben realmente llevar hasta sus últimas consecuencias. ¿Había otra pregunta, José? Disculpa. Tu concepto, tu concepto de lo que era represión, tu concepto, a qué ejemplificar era determinado. Bueno, por ejemplo, es mucho más gráfico para todo.